Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo. Les cuento que otra vez estoy aquí en la sala de eventos. Sí, y bueno, espero que todos estén pasándola muy bien. Y a petición de algunos comentarios que yo he visto, vamos a hacer una pasarela en este... ¿cómo se llama esto? Bueno, aquí en Dante estaban haciendo pelea de boxeo, porque como esto es una sala de eventos, en Dante como que hicieron un evento de... Una de estas peleas. Yo me hubiese metido ahí también pelear, pero bueno, ya. Entonces voy a modelar encima de esta plataforma y esperemos que los tacos no se me viren. Y vamos a ver, pues sí he mejorado un poquito, porque ya no he practicado más el reinado y tampoco me he puesto tacos casi durante un mes. Entonces me voy a poner los tacos. Y bueno, ya me cambié, ya me puse taco. Les cuento que está un poquito difícil, porque como este piso es como... No sé si se dan cuenta que los tacos se meten un poco en la plataforma. Entonces va a estar un poquito difícil este... este reto, nuevo reto. Porque esto para mí ya es un reto, pero lo vamos a intentar. Voy a hacer una pasarela. Empiezo ahí, luego tengo que dar una vuelta, otra vez voy allí. Y ahí camino hasta acá y aquí tengo que hacer como que una pose... Y ya, bueno, vamos. Ya, a mí me dijeron que... Bueno, cuando yo estaba en el reinado me dieron algunos como que trucos. Ya, bueno, vamos. Que digan que con ustedes, Yuli Ramírez. No, 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 no. Ya, con ustedes, Yuli Ramírez. Yo te dije que... Lulú, ya hasta tú te ríes. Yo te dije que ahí estaba difícil. La producción dice que tengo que modelar dentro del círculo, pero con los ojos cerrados. O sea, dentro del cuadrado, pero con los ojos cerrados. Me voy a caer, porque ahorita casi me cae. Pero bueno, vamos. Tú me dices rojo, 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 si ya ves que me voy saliendo del cuadrilata. Esto no lo hace en ningún... En ningún académico. No sé si voy bien. No sé si voy bien. Bueno, pero sí lo cumplí, lo cumplí. Y ahora sí nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Y casi me caigo. Y yo creo que no he mejorado nada en modelaje. Y eso ya... Yo ya dije que definitivamente no es lo mío. Así que nos vemos en un próximo video.